Arrancamos con muy pocos chicos, pero bueno, ya se van sumando todo el equipo. El equipo competitivo ya está incorporado completamente y tenemos la otra fase que es la fase recreativa que paulatinamente están volviendo los chicos. ¿Qué cantidad de chicos justamente están participando tanto en competencia como en la instancia de recreación? El equipo es de 5, el competitivo, y el recreativo son 14. Gabriel, ¿están pensando en organización de alguna instancia, de algún torneo? Comentanos cómo viene eso. Sí, estamos organizando el torneo provincial de Córdoba, que se hace el 19 y 20 acá en la universidad, en el gimnasio menor. Ahí esperamos los mejores referentes de la provincia y es acumulable con puntos para el campeonato cordobés. Por último, comentanos a quienes estén interesados en participar del tenis de mesa, ¿qué días, en qué horarios se están juntando aquí en el campus? Sí, nos juntamos los lunes y miércoles de 20 a 22 horas. Y es para todos los estratos, es para docentes, no docentes y para estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias!